En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno federal trabajará de la mano con Michoacán y ofrecerá recursos adicionales para fortalecer el turismo, comprometió el director adjunto del Consejo de Promoción Turística Federal, Jorge Méser. Como saben, hay un programa cooperativo, pero también estaremos apoyando todas las iniciativas adicionales. Jorge Méser exhortó a los prestadores de servicios turísticos del Estado a ofrecer calidad a los visitantes. Si no logramos realizar esta experiencia, el turista no va a ocurrir. Hay que dejarla la recordación. El compromiso del Consejo de Promoción Turística es estar con Michoacán, un de la mano. Resaltó las grandezas históricas y culturales del Estado, que son dignas de presumir. Podemos hablar de Michoacán como un destino cultural, un destino que tiene historia, que tiene gastronomía, artesanía, naturaleza y también que tenemos. Es decir, Michoacán lo tiene todo. El director general adjunto del Consejo de Promoción Turística estuvo presente en la instalación de la Agenda Conjunta del Turismo en Michoacán para sumar esfuerzos en el Estado. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez.